Pues ya nos acercamos al tiempo de la cuaresma que inicia con el miércoles de la ceniza. Y queremos hacer un recorrido que se llama itinerario espiritual y que tiene cuatro grandes momentos. El primero, el miércoles de ceniza, el segundo, la cuaresma, el tercero, la pascua y el cuarto, pentecostés. Son cuatro momentos que van ligados. No se puede desprender uno de los otros y necesariamente el primero nos lleva al segundo. Queremos en este tiempo hacer un recorrido espiritual que nos lleve a vivir esta vocación que todos tenemos a la santidad. El miércoles de ceniza ofrece tres prácticas a través del evangelio que se lee ese día. Básicamente es la oración, la penitencia y las obras de misericordia. A través de una lectura muy elocuente, nuestro Señor Jesucristo nos va pidiendo que estas prácticas sean como ordinarias en nuestra vida. La oración, como un diálogo con Dios, no se trata de cantidades, sino de la calidad de nuestra relación, intimidad y diálogo con nuestro Señor. También la penitencia, que es como un ala de la oración, porque dice una homilía antigua que la oración es un pájaro que remonta a su vuelo hasta la presencia de Dios impulsada por dos poderosas alas. La penitencia y las obras de misericordia. Y la penitencia a través del ayuno. El ayuno que requiere la iglesia, un ayuno que es muy adecuado porque es tomar un vaso de líquido en la mañana, ya sea jugo, café o atole. O alguna otra cosa que nos ayude a tener azúcar en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, para tener el trabajo y las actividades de forma correcta. Un ayuno de privarnos, como de muchas cosas, también durante la cuaresma. El día de ayuno que nos pide la iglesia, por obligaciones el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y una comida normal y otro vaso de líquido en la mañana y así en la tarde y así se completa el día del ayuno. Podemos ayunar de algunas cosas durante todo el tiempo de la cuaresma y esto se convierte entonces en la obra de misericordia. Por ejemplo, si yo ayuno durante la cuaresma de algo que me gusta, como el pan o como el refresco, entonces puede convertirse en obra de misericordia, puesto que lo que yo me ahorro, el jueves santo, lo entrego el día de la caridad para que sirva a mis hermanos enfermos y se convierte en medicina, en despensas o en ropa. Queremos suplicarle al Señor que nos regale esta práctica buena, la oración, como un pájaro que remonta su vuelo hasta la presencia de Dios, impulsado por dos poderosas alas, la penitencia y las obras de misericordia. La penitencia también puede convertirse en obra de misericordia cuando soy capaz de renunciar, por ejemplo, a las horas de televisión y la convierto en obra de misericordia yendo a visitar a los enfermos o leyendo la Biblia a una persona anciana. Que el Señor nos conceda una Santa Cuaresma 2009 a todos nosotros.